Ahí está, a caer un cañón. Para terminar, hay otro cañón que salga apenas en la naricita. Se llora esta vaina. Ya estamos listos. Sale el campeón, sale el campeón, sale el campeón. Creo que la puedo matar hoy día con mi pasito. Y el cangrejo en samba. Hola, aquí en Berlín. Gracias, señoras chicas, por recibirnos. Sí, encantada. Gracias, por favor. ¿Quién es la señorita? Ella es la Lila, mi mamá. ¿Tu mamá? Buenas, buenas. 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 Pero me dijiste que es tu mamá. Sí, me encanta que se conozcan. ¿Cómo nadie me avisó? Vieja, no te apántame. No me digas vieja. ¿Acaso tú ves que Kimberly le dice vieja a su mamá? No compare, es vieja. Por cierto, encantada de conocerte. Soy Dalila. Mucho gusto, Dalila. Ay, pero qué vergüenza. Ella viene toda linda, regia, arreglada. Y yo así, simplita, nomás. Escucho nuestro pajo. No, mamá. Tú eres hermosa. Sí, señorita. Usted es muy guapa. Además, muy joven para tener un hijo tan grande. Lo tuve saliendo del colegio. Bueno, también tengo a mi Grace, que ella tiene una hijita y todo. Se casó y ella vive fuera, ¿no? ¿Eres abuela? Sí. Increíble. Bueno, los chicos van a salir, así que tú y yo nos podemos quedar aquí y seguir conversando un poco. ¿Qué tal? Paso, siéntate. Siempre tengo un chifoncito. Vija, no te preocupes. Ya nos vamos, ya. Sí, hijito, vaya nomás. Aquí nos quedamos conversando de mamá a mamá. Creo que la vieja no está entendiendo nada. ¿Qué le vas a decir? Es lo que toca, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Tú tranquilo, mi Jimmy, que solo voy a hablar flores de ti. Madrecita, es que no estás entendiendo. ¿Qué no estoy entendiendo? ¿Qué vamos a salir? Sí, chicos, vayas nomás. Yo me quedo con Dalila conversando. Te paso que me acompañes, porque sabes que mi marido ha conseguido un cachulo y no sé a qué hora va a volver. Mamá, vamos a salir los cuatro. Hijo, ya entendí. Como una niña más, supongo, vayan a recogerla que debe estar esperando. Eh, viejita, los cuatro nos referimos a Jimmy, Kimberly, Dalila y Miki. ¿Van a llevar a Dalila? ¿Y por qué no me llevan a mí? Charo, vamos a salir en pareja. Tú, Jimmy, mi Kimi, Joel y yo. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, Joel, ¿cómo se te ocurre andar de parejita con la mamá de Kimberly? Vieja, te juro que cuando la conocí pensé que era su hermana. Esa mujer te lleva por lo menos diez años, hijo. ¿Y eso qué? Ay, por Dios. Mira, si yo permití que te alejaras de Macarena fue porque te vi realmente emocionado, ilusionado. A ver, a ver, a ver, a ver, un ratito, un ratito, un ratito. ¿Cómo que permitiste que yo me alejara de Macarena? Vieja, discúlpame, pero yo no voy a permitir que tú te metas en mi vida, mucho menos en mi vida amorosa. No me faltes el respeto. Bueno, ¿a quién le falta el respeto a quién? ¿Acaso tú no dijiste algo cuando decidiste casarte con el Coqui y su vida dudosa? No, pues, ¿sí o no? Lo siento, tengo una cita bien. Oye, oye, ¿qué te pasa a ti, ah? Coqui no tiene ninguna vida dudosa. ¿Qué? 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 ¿Nos vamos? Eh, ¿y tu mamá? Ah, no, me gustaría despedirme, joder. No, 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 tú me preocupes, yo le digo, yo le digo. ¿Se enojó? ¿Por qué? No sé. No, no pasa nada, ya, vamos, 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 no vamos así. No, por favor, vamos. No, 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 camilla, todo bien. No me gusta nada esa mujer Ay, ¿y esta Macarena? ¿Quién será esa? Hoy día me di cuenta Que estoy enamorado De una negrita linda Que paso por mi lado Así que han salido en parejitas Los jueves y las Kimberly's ¿Dónde se habrá metido? Esa es la... No sé No me dejes linda negra Estoy buscándote Quiero saber de ti No me dejes linda negra Sí, compadre Chocate Charito, escúchame ¿Quién era ese monumento Que salió con el Jimmy y el Joel? Una descarada Una despachada ¿Querrás decirlo? Lo único que te importa a ti Todo de una mujer Que sea una despachada Claro Por favor, deberían defender A su sobrino ¿Defender? Por supuesto, lo han engañado Joel pensó que era la hermana De Kimberly Y resulta que es la madre Le lleva más de 10 años A mi hijo De eso recién lo entero Oye, entonces sí es la mamá De Cleopatra Misia Qué suerte la de mi sobrino ¿Ustedes lo sabían? Le voy a decir a Kimberly Que me presente a su abuela Ahí está Por favor, esto no es para bromas Mi hijo está en un momento Crítico de la vida Podría rehacerla Con una mujer buena Bonita, noble Que lo ponga en vereda ¿Qué va a hacer con la otra? Bueno, se me ocurren varias cosas Ya pasa, Quimbo, basta Yo no estoy para bromas Basta Si en algo quieren a su sobrino No podemos permitir Que se convierta en un viejo Inmaduro Y solterón Como ustedes ¿Cómo? Canchita Canchita Sí, gracias Sí, gracias No. Cundia Cundia